¡MÚSICA! 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 De Canal 10, tuvimos la posibilidad de entrevistar a integrantes de distintos programas que están organizando para la jornada de hoy. Una concentración a la hora 18 en Plaza 25 de Agosto para luego trasladarse hasta el Parque General Rivera. Esto se enmarca dentro del mes de noviembre, mes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pintando derechos, se realizará actividades musicales, juegos y la pintada de un mural en el Parque General Rivera. Más precisamente en los contenedores que se han instalado allí. La propuesta es para que las familias concurran con sus niñas, niños y adolescentes hoy, 18 horas en Plaza 25 de Agosto. Luego se trasladarán hasta el Parque General Rivera para realizar una serie de actividades. Vamos a tener también en este mediodía dos informes. Uno de ellos que corresponde a novedades del ámbito departamental, ya que se va a contar de aquí en más con un nuevo ómnibus de la salud. Y al respecto vamos a tener la palabra de la Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Artigas. Mientras tanto, desde Presidencia de la República se ha emitido un informe sobre el mapa de ruta para atención de niñas o adolescentes menores de 15 años. Hay novedades también en el ámbito policial a través del comunicado de prensa de Jefatura de Policía de Artigas. Para seccional octava de Baltasar Brum a Vigeato, frustrado, hay una condena, hecho que vamos a conocer en la jornada de ayer. Y a través de violencia doméstica hay una condena también, dos hechos que vamos a estar ampliando a través del comunicado de prensa de Jefatura de Policía de Artigas. En cuanto a los datos actuales del tiempo aquí por el norte del país, 26 grados, la temperatura actual, la misma sensación térmica, humedad relativa al ambiente de 50% con una visibilidad de 10 kilómetros. Vientos que soplan del sector este-noreste a una intensidad de 12 kilómetros y medio por hora, presión atmosférica 1.919 hectopascales. Para las próximas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología está pronosticando una máxima que se elevaría a los 29 grados con cielo claro y algo nuboso. Tendremos también los resultados de Juegos de Azar de la pasada noche, un pronóstico más ampliado del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Posiblemente por lo que se estaba manejando en estas últimas horas, dentro de algunos minutos nada más, se podría contar ya con el resultado definitivo del comportamiento electoral a nivel de nuestro departamento, ya que continúa el trabajo por parte de la Junta Electoral y los delegados que representan las distintas hojas de votación, las dos hojas de votación que estuvieron a consideración de la ciudadanía el pasado domingo en cuanto a las fórmulas presidenciables. Se estima que dentro de un rato nada más ya se contaría con la apertura o la conclusión de lo que es el escrutinio definitivo, tomando en cuenta también los votos observados y tener los totales en cuanto a la adhesión a las hojas de votación de Martínez, de la calle Pou, también los votos rechazados por la corte en este segundo escrutinio, los votos que fueron invalidados, entre otros, y la sumatoria total de los votos emitidos el pasado domingo a nivel de nuestro departamento. Todo esto se está realizando en todo el país, se aguarda con mucha expectativa que al concluir esta jornada ya se tengan los datos definitivos en todo el territorio uruguayo, es por eso que se proyecta que en la jornada mañana ya se estaría proclamando al nuevo presidente y vicepresidenta de la República por parte de la Corte Electoral. Estamos acompañando todo ese proceso a través de la plataforma de la Corte Electoral. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso ya comenzamos con el desarrollo de estas novedades. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario. Sabil, ¿por qué Sabile te facilita la vida? Porque al contado o financiado tiene los mejores precios y diseños. En juegos de living, comedores, dormitorios y amoblamiento para oficinas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, herramientas para el hogar y sección, tienda y zapatería. Sabile te facilita la vida. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los recibos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Supermercado San Jorge ofrece servicio completo en panadería, confitería, carnicería y bazar, juguetería, comestibles y bebidas en general. Acepta tarjeta del Mides con descuento de IVA y todas las demás tarjetas. San Jorge, nuestro supermercado. Estacionamiento propio para mayor comodidad de sus clientes. Toda la población del departamento tiene a su alcance en Gremeda un centro de medicina intensiva polivalente, el mejor equipo médico y la más actualizada tecnología al servicio de cualquier emergencia. Instalaciones completas para reanimación, con monitoreo digital continuo de presión arterial, oxigenoterapia, detección mediante alarmas de ritmo cardíaco, desfibriladores y fuentes de tratamiento de aguas para diálisis, además de aisientos para pacientes infectados. Todo conectado a una mesa central con controles permanentes. El CTI de Gremeda es de todos. Crecemos para darle salud a su vida. This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 Rompamos el silencio. 0800 4141 Servicio Telefónico Nacional de Orientación a Mujeres. Vivir sin violencia de género. Compromiso de Estado. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Bien, estamos de regreso. Le decíamos en titulares que en el marco de celebrarse en noviembre, el mes de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se estará realizando una actividad que comenzará hoy con la concentración, 18 horas en Plaza 25 de Agosto, para luego ir a Parque General Rivera, donde allí habrá actividades musicales, juegos y la pintada de un mural. Buenas tardes. Primero, gracias a los dos por el espacio. Y sí, se está organizando una actividad en el marco del mes de los derechos de niñas y niñas y adolescentes, que es el mes de noviembre. En realidad, SOCAD articula espacios acá en Bella Unión, uno que se llama Nodo Primera Infancia y el otro Nodo Adolescencias y Juventudes, donde lo que hacemos es varias instituciones, colectivos y organizaciones de la zona, trabajamos para articular las problemáticas que existen en relación a primera infancia y la adolescencia y también generar actividades de impacto en la comunidad, así como también actividades de formación y sensibilización. En esta oportunidad vamos a estar realizando una actividad por el mes de los derechos de niñas y niños y adolescentes, que consta de una concentración hoy, jueves 28 de noviembre, en la Plaza 25 de Agosto, a las 18 horas. Vamos a marchar hasta el Parque General Rivera y ahí vamos a culminar con la pintada de los contenedores que se encuentran en el parque. Para ello contamos con la participación de profesores de Educación Visual y Plástica, Renato Fagundes y Robert Suárez, que nos van a estar guiando también. Y vamos a pintar un tren de los derechos. La idea es que toda la comunidad pueda participar, que las familias puedan participar, que los niños, y que sean ellos quienes lleven a cabo ese mural, esa pintura. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las instituciones que están participando de esta actividad o que organizan esta actividad y quiénes pueden participar? Buenas tardes o buenos días. Estamos ahí en la hora bisagra. Sí, como decía Mariana, es una actividad que la convoca Zucat Ipru, en donde estamos todas las instituciones que trabajamos con Infancia y Adolescencia y los programas. Los centros CAIF, el CAPI, CEPRODE, la UTU, los Liceos, Salud, los programas de cercanía, ETAF, UCC. O sea, son todas las instituciones que estamos trabajando en forma coordinada en estos nodos, que bien dijo Mariana, en el nodo de Adolescencia y Juventud, y INPULSA, que son todos los programas y las instituciones que trabajamos con Infancia y Adolescencia. Y Primera Infancia, el nodo Primera Infancia, que es específicamente las instituciones que trabajamos con Primera Infancia. En realidad, lo que hoy estamos conmemorando y recordando es los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. La Asamblea de las Naciones Unidas, perdón, el 20 de noviembre de 1989, ratifica el código, perdón, establece un código de la niñez, donde justamente allí se pone el acento en determinados derechos que deben ser respetados para la infancia y la adolescencia. Uruguay ratifica el código en el año 1990, es decir, desde el 1990 el código es ley en nuestro país. Y 14 años más tarde, en el 2004, perdón, ratifica la Convención, en el 2004, es que se crea el código de la niñez y la adolescencia, que viene a sustituir al viejo código del niño de 1934. Esto que parece como un raconte histórico es de suma trascendencia porque lo que va marcando en estos 30 años, lo que fue marcando es la concepción de infancia y adolescencia, de niñez y adolescencia, que ha ido cambiando lo largo del tiempo. Previo a la Convención y previo a lo que es el código en nuestro país, que también da origen a lo que es hoy el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, el niño y el adolescente eran vistos como un objeto de derechos, donde no se podía definir, decidir, pero no teniendo presente su voz, su participación. Hoy por hoy los burices son sujetos de derechos y bueno, en este código a nivel país y en esta convención está claro cuáles son los derechos que los estados parten, que ratificamos la convención, nos comprometemos a que se cumplan. Lo importante acá es remarcar que la construcción de ciudadanía la hacemos juntos, o sea, no son los adultos y los burices por separado, sino que es una construcción en conjunto. Tal es así que dentro de INAU hay un programa específico, que es el programa de participación infantil y adolescente propia, en donde justamente trabaja el derecho a la participación, que es un derecho que atraviesa absolutamente a todos los otros derechos. Esto no es propiedad ni de propia, valga la redundancia ni de INAU, sino que lo trabajamos a nivel de la comunidad, vuelvo a repetir, con todas las instituciones que formamos parte del nodo de licencia y juventud y del nodo de primera infancia. ¿Cuánto ha cambiado desde la convención y esos 30 años? ¿Cuánto se ha logrado hasta hoy? Eso mismo estaba por remarcar ahora, digo, la importancia y la impronta, ¿no? Digo, que se le ha venido dando a este proceso que lleva 30 años. No es menor que en este año, 2018, se aprueba la ley del CAC, Consejo Asesor y Consultivo de INAU. Voy a leer el número porque para los números soy un punto. Es la ley número 19.785. En esta ley queda reglamentado lo que es el CAC, el modo de funcionamiento y cómo los gurises se van apropiando de los diferentes lugares de participación. ¿Por qué digo que es importante? Porque esto es un proceso que terminó en el 2018 y arrancó allá por el 2009-2010, en donde los gurises y los adultos fuimos como los promotores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los promotores para que estos movimientos pro derechos tuvieran el final que hoy tenemos, digo, con una derogación de una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dicen los gurises, o sea, pase el gobierno que pase, esto es ley. El Consejo Asesor y Consultivo de INAU sesiona junto con el directorio de INAU. Y el 13 de noviembre fue el décimo segundo encuentro de niños, niñas y adolescentes en Montevideo, el congreso de propia. Y el quinto, creo que el quinto, esperen que yo lo voy a fijar. Este, acá está. Ahí va. El quinto foro latinoamericano de adolescentes y jóvenes, ¿no? Allí participaron 180 gurises bajo la consigna, nada de nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Las resoluciones y aquello que impacte en la vida de los niños y adolescentes, sí o sí tienen que tener como la voz del adolescente y la voz del niño. Esto no quiere decir, porque también está el imaginario en la sociedad, ¿no? Digo, que ahora los gurises hacen lo que quieren y yo no les puedo decir nada. No. Justamente, es una construcción intergeneracional donde los gurises forman parte y donde los adultos también formamos parte. Nosotros, desde el mundo adulto, aportando lo que tenemos que aportar, ellos, desde el mundo de la niñez y la adolescencia, aportando lo que tienen que aportar. Y esa es la construcción intergeneracional que, hoy por hoy, nos garantiza esta ley, ¿no? O sea, entonces, digo, la importancia del avance en estos 30 años, un poco lo que vos estabas diciendo, es esto. Es un movimiento, es una reivindicación de derechos de gurises que nos están diciendo, acá estamos, nos pasa esto y queremos ser escuchados, ¿no? En todas las decisiones que se tomen en torno a ellos y también en todas las problemáticas que ellos van pasando en el día a día en la sociedad. Y creo que nosotros como adultos tenemos la gran responsabilidad de seguir construyendo junto a ellos, ¿no? En esto digo, vuelvo a lo mismo, que muchas veces escuchamos a los adultos, no, que yo no le puedo decir nada, ¿por qué no? No, o sea, se puede decir, claro que se puede decir y claro que se puede marcar. Pero en un diálogo permanente y sabiendo que ellos son partícipes de las decisiones que vayamos a tomar con ellos. Bien, quizá la ciudadanía, que no está muy por dentro de lo que son estos programas, los derechos o los institutos, ¿cómo accede el niño, niña o adolescente a participar de estas iniciativas? Bueno, en realidad hay, como bien dijiste, Marcelo, hay programas que son específicos, ¿no? Que focalizados en promover los derechos del niño, de la niña o el adolescente, como decía Andrea, está propia. Y en realidad hay espacios en las instituciones donde se habilita a que ellos participen. Pero justamente, como decía Andrea, a veces esos espacios tienen la impronta de que, bueno, somos los adultos y creemos que el adolescente o los gurises quieren esto o desean esto o las problemáticas para ellos son estas y cuando en realidad no, ¿no? Entonces en eso estamos trabajando nosotros también, los nodos, en poder articular y habilitar esos espacios para que se escuche la voz de ellos. Porque capaz que la necesidad que nosotros vemos no es la que ellos perciben. Entonces está bueno escuchar la que ellos perciben, también la que nosotros vemos, como decía Andrea, y poder junto con ellos generar un trabajo. Y otra cosa que me parece importante también remarcar es en esto de la construcción, ¿no? De la construcción social del concepto niñez y adolescencia. O sea, hoy estamos en el siglo XXI, la concepción que nosotros tenemos de niño y de adolescente dista mucho de lo que teníamos en siglos anteriores. Y eso, en esto también que tú preguntabas, los 30 años, ¿qué trajo los 30 años? Bueno, los 30 años de la Convención también es esto. Es incorporar desde el Estado, ir incorporando todas estas transformaciones que se han ido dando a lo largo de la historia. Y vuelvo a remarcar esto, ¿no? Los gurises hoy son sujetos de derecho. Entonces, construimos junto con ellos y no para ellos. Creo que ahí esa es como la idea fundamental, ¿no? O el clip que tenemos que hacer nosotros como adultos. Porque realmente como adultos nos cuestionan muchísimo. Y bueno, somos nosotros los que tenemos que estar como acompañando los procesos que hacen para... Es un ida y vuelta para justamente... nutrirnos, ¿no? Ellos de nosotros y nosotros de ellos. Daniela, reiteramos la invitación para hoy de esto tan importante que ustedes estábamos realizando. Sí. Bueno, justamente vuelvo. Me quedé un poco colgada con lo anterior. La actividad de hoy es justamente un espacio para que los gurises participen y se apropien de él. Esa es la idea. No es la idea de que marchemos los adultos, ¿no? Reivindicando los derechos que se consiguieron, haciendo énfasis en los que aún quedan por conseguir, sino que los niños, las niñas y los adolescentes puedan marchar, ellos apropiarse de esos derechos y que se escuche su voz. La actividad es hoy, a las 18 horas, en Plaza 25 nos concentramos, vamos a marchar hasta el parque y bueno, ahí va a haber una serie de actividades. Va a haber música, va a haber juegos, va a haber zumba, pero la actividad como central es la pintada de este mural que va a ser el tren de los derechos. Así que está toda la población invitada y bueno, y en realidad nosotros, como nuestro objetivo, es que vayan los niños a marchar. Y es bueno que puedan acompañar, ¿no? Que puedan acompañar con los padres. Claro, que la familia pueda acompañar. Es un espacio también para la familia, ¿no? También recalcar esto de que la marcha va a ser en un tono de alegría, de colores, de globos, como, o sea, somos niños, tenemos estos derechos y los celebramos. Y en eso que vos decías que no es menos importante el tema de la familia, o sea, la familia es el socio fundamental en todo esto, ¿no? Obviamente. En esto de construir juntos la familia es el aliado que tenemos por excelencia para seguir avanzando. Y en esto tiene mucho que ver el tema de, bueno, de las parentalidades comprometidas, o sea, el adulto comprometido en la crianza responsable de este niño o de este adolescente. Y bueno, y el Estado, ¿no? Acompañando estos procesos también. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. En otro orden de las informaciones vamos a dar lectura al comunicado de prensa de Jefatura de Policía de Artigas. División Territorial 2, seccional octava de Baltasar Brun, abigiato frustrado, condena, referente hecho que fuera informado en comunicado de prensa ayer, en el cual en horas de la madrugada dos personas del sexo masculino fueron sorprendidas en un establecimiento rural faenado ovinos, y al verse sorprendidas huyeron siendo detenidos posteriormente, constatándose que en el lugar del hecho habían dejado un ovino semifainado y otro vivo en una bolsa. En la fecha, la señora fiscal letrada scripta del primer turno de la Unión dispuso que ambos fueran detenidos y continuaran las actuaciones. Culminada la instancia judicial, el señor juez letrado actuante por sentencia condenó a ambos como autores penalmente responsables de un delito de abigiato a la pena de seis meses de prisión, siendo tres meses de cumplimiento efectivo y tres meses en régimen de libertad vigilada. Violencia doméstica condena tras denuncia por violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, formulada en el mes de octubre del presente año contra una persona de sexo masculino mayor de edad, para quien la justicia ya había dispuesto medidas cautelares. Culminada la instancia judicial, el señor juez letrado actuante condenó al imputado como autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado a la pena de ocho meses de prisión, siendo en régimen de libertad vigilada, artículo 7 de la ley 19.831, debiendo constituir domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, con permanencia en dos horas cada vez. Asimismo, se le impone la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y sus familiares por el tiempo que dure la medida. Bien, nos vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con más novedades. Vivir las fiestas con Verona Home, renovación total en juegos de living y comedores, muebles para cocina en línea rústica, extractores, ventiladores y cocinas, heladeras Smart Life y Samsung, a precios incomparables en varios modelos. Verona Home, punto de referencia en Bella Unión. Acepta todas las tarjetas y promoción exclusiva con Creditel. En UTE innovamos para hacerte todo más fácil. Ahora la app de UTE tiene una nueva funcionalidad, Mi Servicio, que te permite consultar el estado de tu servicio eléctrico con una visión global que va desde la generación, los niveles de servicio en todo el país, en tu departamento y fundamentalmente la información del estado del servicio en tu hogar. Con más datos, una interfaz más amigable, completa y nuevas gráficas ampliando detalles y estadísticas para que puedas tener el control del consumo de tu hogar. Descarga la app de UTE, registrate y comienza a disfrutar de mi servicio. UTE, la energía que nos une. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe. Destacando, helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La económica, Barrio Las Piedras. En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalizadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Estil. Somos representantes de MIRTRANS, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Con cada compra participás de sorteos mensuales. Comenzá el 2020 en Auto Nuevo. Comprás acá y ganás. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conocés. ¿Te diste cuenta cómo pasa el tiempo rápido? Por eso, no esperes el aguinaldo para construir, reformar o pintar tu hogar. En lo de Isolino, podrás encontrar el color que tenías pensado para pintarla. Y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Las mejores marcas en pinturas y todo lo que necesites para tu refacción lo encontrás aquí. Y si quieres iluminar tu hogar, tenemos luces decorativas para tu jardín, lámparas LED con sensores de movimiento y todo lo necesario para su rápida instalación. Consultanos, te brindaremos el mejor precio. Y si buscas herramientas de calidad y garantizadas, te ofrecemos toda la línea Tramontina Pro y Hyundai. Vení, consultanos o escribinos a nuestras redes sociales Facebook, Instagram y para tu mayor comodidad a nuestro WhatsApp 098-949-286. Con 92 años en el mercado somos lo de Isolino. Una familia a tu servicio, tu ferretería de confianza. Comprá acá y ganá. Ganás vos. Ganamos todos. Gana Uruguay. Comprando los locales adheridos, recibís un cupón para ganar importantes premios todos los meses. Y en enero podés ganarte un auto cero kilómetro. Todos los cupones se acumulan y con cada compra aumentás las chances de ganar tu próximo auto. Comprar en los comercios de Uruguay conviene. Organiza el Centro Comercial Industrial de Bella Unión. Infórmate en el comercio de tu barrio. Dale, compra acá y gana. En el mundo moderno la comunicación es fundamental. Telefonía celular Avenida Artiga 678 le ofrece todos los modelos de celulares con un año de garantía, reparación y venta de accesorios. celulares Honor con obsequios. Diversos modelos en notebook. Para su seguridad, instalación de cámaras en comercios y domicilios. Con su compra participa del sorteo de un auto a fin de año. Telefonía celular Avenida Artiga 678, teléfono 4452, celular 099 780 266. Los domingos, olvídese de la cocina. Los gringos en la barra preparan para usted el mejor asado de tira y vacío. Cerdos, chorizos y pollo a las brasas. Venta por kilo. Carnicería con carne de exportación. Frutas y verduras frescas. En la barra, carnicería, frutería y supermercado Los Gringos. El mundo cambia. Las temporadas son diferentes y los sonidos traen primavera. Y los sonidos traen primavera. Los sonidos traen primavera. Contacto 4779-5423. FM 92.1 Viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios. Unidades modernas y confortables. El Norteño. Bus del Norte. Teléfono 4779-2385. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos sólo la verdad y puede probarlo. Sólo en hacer los doctores Miguel Tarino, Natali Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renart. Sólo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono. 4-7-7-9-39-31. La verdad que sí. Pachamotos, ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos. Todas las marcas y si no lo tenemos, se lo conseguimos en 24 horas. Venta de cubiertas, todas las medidas. Y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario, el bomberito, la llave para rueda y agua para el radiador. Con su compra, le obsequiamos un perfumador para su vehículo. Pachamotos, ahora el shopping de los repuestos. Nueva dirección, A5-3185, Barrio Las Piedras. Teléfono, 099-780-166. Bien, estamos de regreso. Le decíamos también en títulos que esta mañana concurrimos al liceo número 2 de nuestra ciudad para dialogar con su directora, la profesora Alicia Tripodi, por varios temas, entre ellos que ya se ha dado a conocer el calendario de inscripciones. También hablará a grandes rasgos, ya que están realizando un trabajo de evaluación sobre lo que ha sido este año lectivo. Y también, por supuesto, sobre la obra que permitió que el liceo número 2 de Aquilmás cuente con una importante ampliación de sus instalaciones. Bueno, buenos días. Gracias por estar presente siempre en nuestra institución. Nosotros vamos a tener inscripciones del 18 al 20 de diciembre, 18, 19 y 20, en el horario de 8 a 15. En el mismo se van a entregar números, por orden de llegada, pero se van a entregar números. Para el ingreso a primer año de bachillerato, se necesita cero de la identidad del alumno y copia de la cero. Carnet de vacunas o carnet del adolescente, donde tiene que constar que está apto para educación física. Constancia de domicilio, copia de recibo de UT, OCE o ANT, del padre, madre o tutor legal. Si es pase de UTU, debe traer el pase de UTU, no la escolaridad. Pues no lo podemos inscribir, sino. Y debe venir acompañado del padre, madre o tutor legal, en el caso que sea menor. Con su cédula, por supuesto. Si el alumno es mayor de edad, debe presentar además la credencial cívica. Eso es para cuarto año. Para quinto año, los mismos días, quinto y sexto, son las reinscripciones de quinto y sexto. Y aquí vamos a necesitar la sede de identidad y la copia, si es menor, acompañado de padre, madre o tutor legal. Y si el alumno es mayor, deberá presentar una credencial cívica. Otra cosa importante es que los alumnos que deseen exonerar la asignatura de inglés, deben presentar en el momento de la inscripción, y vuelvo a reiterar, en el momento de la inscripción, luego no vamos a hacer esa documentación, en el momento de la inscripción, el certificado PET, que lo va a habilitar para poder exonerar la asignatura. Vuelvo a decir, en ese momento de la inscripción, después ya no se puede hacer. Y bueno, pasado ese periodo, no se aceptarán las inscripciones de ingresos. Es importante venir con toda la documentación. Con toda la documentación, exactamente. Luego vamos a tener en febrero, que aún no tenemos la fecha de la inscripción en febrero. También adelanto, para que queden tranquilos, que los alumnos del Plan 94 vamos a inscribir en febrero, porque como las clases van a empezar en abril, y que en febrero vamos a inscribir a los alumnos interesados en el Plan 94, que es para adultos. Doctora, sabemos que está en el momento de procesar muchos datos, mucha información de lo que ha sido este año, pero a grandes rasgos, ¿cómo ha transcurrido este año lectivo de la licea? Bueno, fue un año de mucha expectativa, porque estaba la obra, terminaron la obra, estábamos expectantes también para la inauguración. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto al edificio, que está muy lindo, que quedó muy lindo. Y en cuanto a los datos procesados, te puedo decir que en este momento estamos con muchísimo trabajo, y los datos que sí tenemos procesados, los datos de los egresos totales. Y tenemos 61 alumnos que han egresado totales. Eso hace un 50% de nuestros alumnos de sexto año, de tercero bachillerato, que han egresado, y eso me parece que es bien importante. 50% del total es bien importante. Y los otros irán rindiendo examen, y a medida que rindan examen, también vamos a ir dando los egresos. Y en cuanto al plan 94, seguramente que en este periodo, en el próximo periodo, vamos a dar también el egreso de algunos de ellos. ¿Hay algunos que tienen que redir exámenes en los próximos meses? De los de sexto, ya empezó el periodo. Ya empezó el periodo grande de examen. Nosotros hicimos el acto del 22 y el 26, ya empezó el periodo grande de exámenes, que terminará por ahí por el 18 o 20 de diciembre. Vimos un año, usted hacía mención a lo que era la expectativa de la obra, concluirla, pero tanto docentes como alumnos del equipo en sí dirección, muy activos en muchas iniciativas que se dieron a conocer y que acompañamos en este año. Sí, aunque teníamos de la obra ahí, sin terminar, se hizo muchas cosas. Y este año tuvimos el placer de hacer el fogón, que es algo muy tradicional, que es algo tradicional y proyecto del liceo ya, con la cancha iluminada, que eso también ayudó bastante, pero viste que en este liceo siempre se está haciendo montones de cosas. Todo lo que los chiquilines piden y los profesores proponen y que es bueno para la comunidad y para el liceo, nosotros lo apoyamos, lo hacemos y se trabaja. Una excelente experiencia para alumnos de sexto en Raybón, donde pudieron aproximarse también a tener mucha información e intercambiar con otros alumnos. Sí, muy importante lo de Raybón. Viajaron representando nuestra localidad y se desempeñaron, como siempre, muy bien. El ministro estaba muy contento con ellos y tenemos una planta que ahí todavía no la plantamos. Pero bueno, ellos estuvieron muy bien. Y a todos lados donde van los chiquilines representan bien. Bien. Y sobre la obra, ¿cómo puede funcionar? Creo que se tuvieron que reordenar en otros lugares. Reubicar la dirección, también estamos en la nueva dirección. Ha sido toda una expectativa y desafío también de adaptarse a tener un nuevo edificio más cómodo. Más cómodo, de verdad. Este lugar donde está la dirección es más amplio. Se puede conversar con... A veces teníamos que conversar con las personas en un lugar donde los demás escuchaban y a veces lo que la gente quiere conversar lo quiere hacer en forma privada para el plantear. Y este lugar que nosotros tenemos aquí, se puede ver todo porque acá se puede ver todo y es cómodo para que estemos. Y si nos ponemos a pensar en los otros lugares también, como en el caso de la biblioteca, quedó muy linda. En el caso de la adjudicación de la secretaría, es importante que el secretario o la secretaria tenga un lugar propio para trabajar. Aunque nosotros estamos yendo y viniendo y trabajando en conjunto, también hay momentos que tenemos de trabajo individual en las personas. Y bueno, en la cancha vamos a intentar plantar árboles porque se tuvo que sacar muchos árboles. Ya hablamos con el ingeniero Tarino. Puedo venir a mirar dónde se van a plantar bastantes árboles para que tengan sombra y algo se va a hacer para que haya un poco más de sombra. Directora, la obra en sí está en excelentes condiciones. Le pregunto esto porque en su momento también quisieron dejar algo en duda, el tema de alguna filtración o algo en lo que es la nueva ampliación. Y creo que es bueno también aclarar eso a la ciudadanía porque a veces se opina irresponsablemente en redes sociales y no están visitando la obra o no son parte o no buscan tampoco la información. Sí, lo que te quiero decir es que la obra de ampliación todavía está en garantía. Entonces, por lo tanto, todas las cosas que surjan, que hay cosas que son normales que surgen, ellos van a ir solucionando. Es verdad que hay filtraciones entre el edificio 9 y el edificio viejo, que el patio se inunda y que entra agua por las ventanas. Pero eso ya fue todo comunicado como corresponde. Y bueno, la empresa se va a acercar y va a venir a arreglar, hacer esos arreglos que ellos preveían porque también no hacen magia. Hacen un edificio y hacen lo mejor que pueden, pero bueno, después con el uso y la lluvia y todo eso, se van viendo las dificultades que pueden haber. Eso, vuelvo a decir, está dentro de la garantía y eso va a ser arreglado. Bien, ¿esto no ha acondicionado tampoco el trabajo con los alumnos? No, no, indudablemente que no. No ha acondicionado nada. Ha salido, no tenemos inundaciones. El patio sí se nos ha inundado porque seguramente deben estar sucios los desagües o algo así. Bueno, ellos verán y nos indicarán porque tampoco nosotros sabemos cómo se hacen esas cosas. Dejé para lo último porque creo que es importante destacarlo. Nosotros que trabajamos mucho en las redes sociales y en contacto con la población, este ha sido un año clave en cuanto a lo que ha sido la impresión de los alumnos. No sé si usted, así lo digo, realmente han destacado la labor, su compromiso. Y dicen, la directora es la que está peleando por todo para que salga. Y creo que eso también es importante destacar. Es valioso que una comunidad educativa, principalmente de alumnos, destaque el rol del equipo de dirección. Realmente usted trabaja en equipo. Así que quiero expresar públicamente las felicitaciones. Muchas gracias. Es muy lindo lo que dicen los alumnos cuando reconocen que uno está presente siempre y luchando por determinadas cosas. Y bueno, cuando uno lucha por determinadas cosas, se logran. Se van logrando. Aunque ha costado bastante, como en el Plano 24 siempre le digo a los muchachos, han costado muchas lágrimas. Pero verlos, poder verlos en clase, disfrutar de sus clases, y el día que vaya a entregar un egreso que ojalá pueda estar todavía, va a ser un placer muy grande. Así que muchísimas gracias por las apreciaciones. Bien, bueno, agradecerle por siempre recibirnos este año. Habrán otras oportunidades, pero en su persona trasladarle a toda la comunidad de Liceo Número 2 los mejores auguros. Estamos muy próximos a las fiestas. Y bueno, proyectarnos para un año 2020 donde también podamos acompañarlos y llevar adelante a los medios lo que es bueno resaltar siempre de una institución como Liceo Número 2. Intendencia de Artigas se dio a conocer con las declaraciones de la Directora de Desarrollo Social, que de aquí en más se contará con un nuevo ómnibus de la salud. El ómnibus interinstitucional está saliendo a todas las localidades. Hemos acercado también a la Guayubira, a la Estiva, que nos habían pedido. Y lo que tenemos es que este año que pasó, hemos presentado un proyecto, el cual Intendencia lo ha ganado. Y se viene un ómnibus nuevo. Eso es sumamente importante para poder llegar a las localidades en forma más correcta. Y también a veces el ómnibus tiene alguna avería y no puede llegar. Y nos vamos a quedar con dos ómnibus. Vamos a hacer una recorrida del más viejo a lugares más cercas, porque a veces tenemos que ir y quedarnos en algún lugar para no volver y mover una conducción para poder ir a buscar a la gente. Y que el ómnibus quede allí. Trabaja con dificultad por el tiempo que tiene. Pero bueno, lo bueno es que se viene un ómnibus nuevo, que es un proyecto que lo ha ganado Intendencia de la Embajada de Japón. Y lo vamos a trabajar de una manera fantástica este año que viene. Eso indica entonces que nuevamente la Embajada de Japón va a colaborar con la salud del departamento. Sí, nuevamente por los proyectos que han presentado la Intendencia desde el área de proyectos juntos en esta oportunidad a desarrollo social. Y bueno, lo ganamos. Ella está ahí, es un ómnibus que tiene un tiempo para venir y prepararlo también, acondicionar de la manera mejor posible. Tiene prestaciones muy buenas las que están yendo en el ómnibus que tenemos actualmente. Y se van a aumentar un poquito, ¿no? Bien, momento de ir a una pausa comercial y al regreso ya en el tramo final de esta edición informativa tendremos los resultados de Juegos de Azar y el pronóstico del tiempo a cargo de Inumet. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario. Sabir, ¿por qué Sabir te facilita la vida? Porque al contado o financiado tiene los mejores precios y diseños en juegos de living, comedores, dormitorios y amoblamiento para oficinas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, herramientas para el hogar y sección, tienda y zapatería. Sabile, te facilita la vida. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los recibos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Supermercado San Jorge ofrece servicio completo en panadería, confitería, carnicería y bazar, juguetería, comestibles y bebidas en general. Acepta tarjeta del Mides con descuento de IVA y todas las demás tarjetas. San Jorge, nuestro supermercado. Estacionamiento propio para mayor comodidad de sus clientes. Toda la población del departamento tiene a su alcance en Gremeda un centro de medicina intensiva polivalente, el mejor equipo médico y la más actualizada tecnología al servicio de cualquier emergencia. Instalaciones completas para reanimación, con monitoreo digital continuo de presión arterial. Oxigenoterapia, detección mediante alarmas de ritmo cardíaco, desfibriladores y fuentes de tratamiento de aguas para diálisis, además de aislamientos para pacientes infectados. Todo conectado a una mesa central con controles permanentes. El CTI de Gremeda es de todos. Crecemos para darle salud a su vida. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, a los dos días volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We're about to spend the dinero. We're about to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Rompamos el silencio 0800 4141 Servicio Telefónico Nacional de Orientación a Mujeres Vivir sin violencia de género Compromiso de Estado Presidencia de la República Un Uruguay para todos Pero estamos de regreso para compartir ya el tramo final de esta edición informativa Y a continuación vamos a presentarles los resultados de Juegos de Azar de la pasada noche Comenzando por la Quiñela Nocturna Primer premio 263 del segundo al décimo 038 805 920 462 086 490 978 119 y 744 Del undécimo al vigésimo premio 878 133 308 178 013 880 811 525 236 Y 567 La tómbola nocturna ha quedado conformada de la siguiente manera 05 07 08 11 13 19 20 25 33 35 38 44 62 63 64 67 78 80 86 y 90 Seguidamente el pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología Para lo que resta de esta jornada Ilumet está pronosticando una máxima que se elevaría a los 29 grados Con cielo claro y algo nuboso En la tarde noche de esta jornada también según un informe del Instituto Uruguayo de Meteorología Podría haber algunas variaciones hacia el norte del país en cuanto al clima Pero se estará publicando próximo a las 14 horas de esta jornada Continuando con el pronóstico para el día de mañana Viernes a la mañana 14 grados con cielo claro y algo nuboso En la tarde noche máxima de 32 grados con cielo algo nuboso Periodos de nuboso Bien, llegamos al final de esta edición informativa Más novedades, el reencuentro será hoy en la edición central de Besauyón TV Noticias A través de la pantalla de Canal 8 de Cablevisión Besauyón En una transmisión online para todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube Desearles a todos una excelente tarde y será hasta las 19 horas